Alfonso la vivió desde el comienzo, con el hermano. ¡Buencha, prensa! Pero para mi casa, la boca queda alta, me abre su cara, dice con la vallar. Me jode de feo, me tiene que verla, me tiene que verla, la boca, lo era mal. La boca A mi todo el ancho La boca No salvo ni baja ¡Adiós! 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 ¡Congo el viento! ¡Que vale mi lista! ¡Me pone el estado! ¡Te grifo! ¡Para detenerla! ¡Ya vos querés me acercar! ¡Y no debo tosar! ¡Para eliminarla! ¡Caigón! ¡Otros! ¡Cualquiera un otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!